Un asalto a mano armada se registró en el barrio del centro de la ciudad de Catacamas a una joyería donde su propietario, identificado como Celio Núñez, resultó con una herida de bala. Celio Augusto Núñez. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé, fíjese, no sé, yo estaba trabajando en otro lado. Llegaron a asaltarlo, supuestamente mi cuñada, fue un asalto. ¿Él es dueño de una joyería? Sí, claro, él es dueño de joyería. ¿Ya él muchas veces ha sido...? Sí, ha sido bastante agraviado con respecto a la... ¿Cuántos asaltos ya ha sufrido? Como unos cuatro más o menos. Ya así, asalto a mano armada, como hoy solo es el primero. ¿Cuántos disparos le pusieron? Solo lleva uno. ¿En qué parte? Parte del abdomen. Las aguas estancadas y los solares baldíos siguen siendo el principal motivo de la proliferación de zancudos en los barrios de la zona sur de la ciudad de Catacamas, por lo cual los vecinos hacen un llamado a la Secretaría de Salud para que les hagan fumigación domiciliar. Varios casos de dengue que se han reportado, ha habido, ya le dije, como antes le dije, un niño que murió y zancó. ¿La Secretaría de Salud ha venido a fumigar aquí? No, no ha venido la Secretaría de Salud, solo parece que el patronato tuvo un proyectito de fumigar, pero no anduvo en todas las casas, no fue a... No, como le digo, no fue en todo el barrio, en toda la colonia, sino que en ciertas casas, pero yo creo que la Secretaría de Salud, que aquí tenemos un vecino que es Ramón Murillo, que también él debe preocuparse por su zona, ¿verdad? Y colaborar con nosotros en cuanto a los... Los vecinos de la colonia San Carlos de la ciudad de Catacamas hacen un llamado a las autoridades municipales para que les ayuden a reparar sus calles, ya que ni siquiera los taxistas quieren entrar a la colonia por el pésimo estado de sus calles. Sí, fíjense que tenemos un problema, que tenemos muchos charcos ahorita y la verdad que está casi intransitable la calle, porque no se puede pasar mucho, hay mucho bache, los carros se molestan mucho y, bueno, tenemos un par de negocitos aquí que están ayudando a la comunidad y queremos que las autoridades nos puedan ayudar un poquito, tan siquiera, para darle una raspadita a la calle. Y es que son varias las necesidades que existen en diferentes colonias de la ciudad de Catacamas. Para el caso, aquí en la colonia San Carlos, las calles están intransitables. Compañeros, junto a Joel Gómez, vuelvo con ustedes al estudio en la capital. Gracias. Gracias.